hola a todos les voy a hacer este vídeo chicos para mostrarles la forma en la que quiero que me suban la tarea del parcial el vídeo del parcial de acuerdo hago esto porque anteriormente me tocó estarlos como descargando a mi ordenador primero después reproducirlos y poder verlos ahí verdad no sé eso lleva más tiempo y pues y todo porque a veces algunos vídeos pesan mucho y tarda en que se descarguen me voy a pasar aquí a la vista del estudiante voy a entrar acá primero para verlo de la forma en la que ustedes lo ven y así puede mostrarles exactamente cómo es que quiero que hagan vamos a ver vista del estudiante bueno aquí está les aparece ahí semana 1 todos los contenidos laboratorio 1 semana 2 los contenidos laboratorio 2 semana 3 ahí están los contenidos y aquí está el parcial ustedes se van aquí obviamente y aquí me aparece a mi nuevo intento a ustedes les va a aparecer otra cosa y porque ustedes no han intentado porque ya estaba haciendo esto para poder grabar este vídeo para ustedes sólo voy acá y acá está url del sitio web que lo pueden hacer de esta forma esto quiere decir que ustedes pueden ir a subirlo a youtube o pueden subirlo en drive o en cualquier otra plataforma y luego compartirme el link acá para que yo pueda siempre ver el vídeo en línea sin tener que descargarlo pero esta quiero que la tomen como una segunda opción por si tal vez el vídeo está tardando mucho en cargar de la manera que yo quiero que lo hagan si ustedes están acá verdad ustedes se van aquí donde dice multimedia y cargar multimedia ahora aquí donde dice grabar contenido multimedia eso no porque no lo van a grabar en vivo sino que ustedes van a cargar el vídeo que ya hayan editado previamente cargar elementos multimedia que les aparece de audio o de vídeo obviamente seleccionan de vídeo y pues se vienen a cargar aquí el vídeo aquí como les digo están algunos vídeos de lo que yo tuve que descargar de ustedes ustedes le dan clic acá seleccionan el vídeo le dan a abrir y al vídeo comienza a cargarse ya yo quiero que lo hagan de esta manera específicamente porque así yo puedo reproducir el vídeo desde canva sin tener que descargarlo ya al terminar acá esto de cargar lo que está está esta barrita entonces ahí le va a aparecer subir tarea me parece o enviar tarea no lo vayan a dejar hasta acá que nada más termine de cargar y cierren todo acá en la en la x porque entonces el vídeo no se va a ver subido tiene que darle enviar tarea de acuerdo entonces esta es la forma en la que yo quiero que lo hagan la manera ideal para que esto quede solo en canvas yo entre canvas y pueda reproducirlo desde ahí sin tener que estarme tardando más tiempo en descargando los vídeos primero y pues como segunda opción que ustedes pueden ir a subirlo a otra plataforma como youtube o drive y me comparten el link así como les mostré al principio así que espero que no tengan ahí ningún inconveniente si llegan a tenerlo pues me escriben al grupo de whatsapp y pues vamos a buscar una solución que tengan buen día